A ver, manchas de salsa, del colegio, manchas de grasa, los cuellos, manchas de café, las manchas de todos los días. Para sacarlas llegó Trenet. Trenet saca las manchas, Trenet cuida la ropa, Trenet es algo nuevo, Trenet es efectivo, no hay nada parecido, Trenet no tiene igual. Para sacar las manchas, antes de lavar, Trenet y Chao Mancha.